Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Bien, en el vídeo de hoy les traigo algo importante, al menos para los que tenemos canal, que muchos de los que me siguen a mí tienen canal. Hasta hace poco nosotros nos teníamos que fiar de la palabra de quien nos decía que se empapaba todos nuestros vídeos, ¿no? Bien, pues eso, gracias a Dios, ha terminado. YouTube tiene una nueva herramienta, una nueva pestañita en su herramienta de YouTubers Creator, que por cierto, la nueva versión es un poco coñazo. ¿Las cosas cómo son? Es un poco lioso, pero bueno, da igual. El caso es que si pones la versión clásica, como trabajo yo, pues puedes acceder a esta pestañita, en la cual tú puedes ver quiénes son los canales que más han visto tu contenido, el número de minutos que lo ha visto, etcétera, etcétera, etcétera. Te encuentras con que muchos de los canales que te critican, que te odian, que dicen que tu contenido es una mmm, pues se han gozado todos tus vídeos. Y esto para mí ha sido un descubrimiento que gozada, de verdad. Bueno, primero lo primero, que sé que muchos de ustedes aquí por el vídeo para saber cómo se hace, lo cuento rapidito y ahora os cuento los pros y los contras de usar esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer, dejaré imágenes por aquí para que se guíen un poco, es entrar al YouTuber Creator Studio, acceder a la pestañita donde dice Analytics, y una vez estemos en Analytics, acceder a donde dice Fuentes de Tráfico. Arriba, donde nos da la opción de seleccionar el intervalo de tiempo, sale por defecto los últimos 28 días, le vamos a dar desde siempre, para que nos dé un recorrido entero a todo lo que es el canal. Y luego bajaremos a la pestañita que dice Páginas del canal. Una vez seleccionemos esto, nos va a aparecer un listado que a veces tarda un poco, depende de la cantidad de vídeos que tengas subido, de las estadísticas que tengas que sacar de tu canal, tarda más o tarda menos, y ahí te vendrá detallada la lista de canales que se empapan tus vídeos, como si no hubiera un mañana. Creo que te marca un total de 136 canales en varias páginas, y tarda un poquito, pero no pasa nada porque bueno, en lo que vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo, pues nada, la espera se te hace amena. Y sabes quién ha visto tus vídeos, el tiempo promedio que ha pasado en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí todo guay, esa es la función, ese es el método que podemos seguir a día de hoy para saber quién está viendo nuestros vídeos. Yo siempre había pedido una herramienta así, porque es un poco injusto que cualquiera con nuestro usuario, con el link de nuestro canal, acceda a páginas como Social Blade y tenga acceso a nuestras estadísticas. Pero nosotros realmente no tenemos algún método fiable de tener estadísticas sobre nuestro canal en cuanto a quién nos ve y quién nos deja de ver. Hace tiempo yo pedía una pestañita también aparte para saber quién daba dislike a los vídeos, pero creo que es una mala idea, y ahora les comento por qué. Esta herramienta nueva que nos ha ofrecido YouTube es muy buena, nosotros sabemos quién nos ve, nosotros sabemos a qué audiencia llegamos más, pero no deja de ser un poquito contraproducente. Cuando un canal te ve desde la sombra, vamos a decirlo así, y tú no sabes que esa persona te ve, eso da lugar a que no hayan guerras ni cosas de estas. Le dices al propietario del canal, porque no todos hacen un uso responsable de las aplicaciones que tenemos al alcance de la mano, quién ve sus vídeos y cuándo los ve, lo que estás consiguiendo es que esas personas que veían tus vídeos para hatear, se abran una cuenta secundaria para seguir trolleando. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de pestañas fomentan el multicuentas. Para quien no sepa qué es un multicuentas, pues multicuentas. Multicuentas es aquella persona que se abre dos o más cuentas, desde las cuales o hatea o alaba, porque no siempre es para lo malo, sino también para lo bueno, algún canal. Alguien que se abre cinco o seis cuentas para decirle al Rubius lo maravilloso que es. Alguien que se abre cinco o seis cuentas para decirle al Rubius lo pesado que es. Entonces, este tipo de pestañitas lo que va a fomentar es que, primero, esas estadísticas reales se vayan al carajo, porque ya nadie te va a ver desde su canal principal para que tú no sepas que te está viendo. Y segundo, que va a fomentar que haya más trolleo de manera anónima. Entonces, de cierta manera los youtubers seguimos un poquito desprotegidos con respecto al usuario. Yo lo he comentado ya en más ocasiones, aquí puede venir cualquiera y amarme de todo e irse tan pancho. Pero yo responderle a ese suscriptor me supone a mí un problema con YouTube y dar explicaciones a YouTube. Entonces, como no está todo tan igualado, yo creo que ese tipo de herramientas al que le interese la puedes usar. Ya yo la he usado la primera vez para ver, para bichear y para comprobar que... Mucho criticar mi contenido en canal ajeno, pero bien que os quedáis aquí a verlo, ¿eh? Cariño, que ni te molestas en abrir un canal secundario. Pero yo no creo que lo haga más. ¿Por qué? Porque de estas cosas que luego son obsesivas, luego empiezas a obsesionarte, empiezas a mirar, a ver si me sigue viendo, a ver si me va en minutos, a ver si me va en menos minutos, a ver si este vídeo... Entonces, no, es un uso responsable. Y yo no creo que lo use más, a no ser que me pique la curiosidad. Y lo haré, claro que sí. No me digan a mí que no es una herramienta salseante. Que, ay, es que su canal es una mierda, yo no lo veo. Te vas de digna por la vida, vas de diva porque yo su canal de mierda no lo veo. Y de repente te conectas, pones las estadísticas y pum, aparece la señora o el señoro en los puestos del más visto. Estas cosas, cuando a mí ustedes me dicen, ay, Alex, no, no, si te cae mal un canal no digas que lo veas, aunque sea desde la sombra, no lo digas. Yo sí lo digo, porque luego saltan estas cosas a la vista, YouTube le da por hacer una cosita así de maravillosa y pum, se entera que no las estaba viendo las sombras. Y luego, ¿cómo quedas? Pues como el culo. Porque luego eso no lo borra nadie, porque eso ya es una estadística de YouTube. Pero, ¿cómo borras tú ahora, bonito, bonita, del norte? ¿Borras tú ahora una visita, un algoritmo, una estadística de YouTube? No puede. Ahí está. Otra de los contras que yo le veo a esto es que canales que viven de contenido salseante podrían llegar a beneficiarse de esto las próximas 2, 3, 4 semanas después del descubrimiento de esta pestaña. Entonces, ese contenido que tanto criticamos, pero que todos disfrutamos y veneramos en YouTube, va a tener un pequeño auge y cosa que YouTube no comparte, porque YouTube dice que está en contra de los vídeos de salseo. Ahora, me ponen problemas a mí por subir un vídeo de cine clásico, pero a los que hacen vídeos de salseo hablando de denunciarse y todo, no les ponéis ninguna restricción. Muy mal, YouTube, muy mal. Pero, ¿qué quieren que les diga? A mí me viene bien que hay un poquito de gresca en esto de YouTube. Yo no, porque a mí eso de meterme en los canales tal, yo ahora mismo podría sacar el listado aquí y quedarme solo hablando. Pero no me merece la pena. No porque tenga rivales fuertes ni mucho menos, porque la mayoría... Pero sí que es verdad que, digamos, no es el tipo de contenido que a mí me agrada hacer, no es el tipo de contenido que yo tendría en mi canal, salvo casos excepcionales donde yo tuviera que dar la cara más que atacar a nadie, porque yo voy a atacar a alguien de que... Yo nunca lo voy a hacer ahora. Pero esto está guay, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, ¡Ay, pues el que más me haya visto este mes, pues pum! Le mando un detallito. Estaría guay, ¿eh? Bien, y otra cosita sobre esta herramienta nueva, y ya en serio. Creo que YouTube tendrá que plantear las cosas de mejor manera, ¿no? O sea, no decirte... Yo entiendo que YouTube diga, no te vamos a decir quién da los dislikes para que tú no te enerves contra alguna determinada persona. Pero, si notas una herramienta, tendría que venir más completa. A lo mejor, no una IP, pero a lo mejor la localización de ese canal. Porque, claro, si tú ves que cuatro canales diferentes te insultan desde la misma área geográfica, no te digo que me dejes el pueblo y el código postal, pero a lo mejor Barcelona, pues pum, este canal es de Barcelona. Porque si no, estamos en las mismas. ¡Ah, que YouTube te dice que yo estoy entrando en tu canal! ¡Ah, pum, 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 pum! Me abre una cuenta nueva en tres minutos y sigo hateándote igual. Así que creo que si proteges tanto la intimidad de tus usuarios con respecto al YouTuber para que el YouTuber no tome medidas contra nadie, no cree guerras contra esa gente que le da dislikes para evitar que la gente se haga cuentas falsas para dar dislikes y que lo hagan desde su cuenta personal, desde la comodidad de su casa, pues yo creo que tampoco es lógico que tú ahora me vengas y me digas esta persona está viendo tu canal cuando yo sé que esa persona a lo mejor mi canal lo odia. Es un poco contradictorio. Es un poco raro. Pero bueno, cada uno que le haga el uso, que le dé la gana, al final, ¿sabes qué pasa? Que si al final tú sigues notando los mismos dislikes, las mismas cosas raras y desaparece ese canal de tus visitas, pues vas a saber que sigue siendo ese canal. Vamos a ser sinceros. Porque desde el momento que tú tienes fichado a alguien que ve tu canal asiduamente, que sabes que esa persona es de las que te ponen dedito para abajo, que es de las personas que te ponen comentarios ofensivos, de repente sus visitas desaparecen como que ya no te ve y tienes suscriptores nuevos, pues vas a tener un poquito el ojo de aquel apuesto. Y no se te va a ir de la cabeza. Sabes que lo sigues teniendo ahí, con lo cual... Tarde. Así que señores, yo creo que estas herramientas las deben de usar con un poquito de cabeza, no para hatear, sino simplemente para sacar una estadística de decir ¡Wow! ¡Qué bien me ve este canal! Porque ahora imagínate que alguien me dice ¡Ay, yo me veo todos tus vídeos! Pero a mí no me parece. ¿Qué voy a pensar yo de esa persona? Bueno, pues yo nada, porque yo paso todo un coño. Pero, ¿qué va a pensar otra persona más normal? Me he llamado a su normal yo mismo. Así que nada, señores, espero que hagan un uso responsable de esta nueva aplicación que nos ha traído YouTube. Yo creo que en futuras ediciones del Creator Studio creo que lo quitarán. Yo creo que esto va a traer un poquito de cola para determinados canales. Creo que se van a hacer muchos contenidos basados en esta pestañita. Es una pestañita que puede servir tanto para lo bueno como para lo malo. La cosa está en quién lo usa y cómo lo usa. Espero, por favor, y por vuestro bien, que lo hagáis con cabeza y no para atacar a nadie. Ahí lo dejo. Espero que lo hagáis para poner coronas de laureles a vuestros amigos que sean mamás o todos vuestros vídeos y que a la gente que sepáis que no les gusta vuestro canal y están ahí, lo dejéis un poquito de lado. Te has la punta como hoy este vídeo. Y aquí hay paz y después gloria. Y a lo mejor te llevas hasta sorpresas como me he llevado yo de canales muy altos que han visto tu contenido y te lo llevas como una sorpresa y no como una manera de atacar a nadie. Vale. Pues eso, señores, eso ha sido todo. Era un vídeo simplemente informativo. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que le den al like, que lo compartan y por favor, hagan el favor de cuidarse para ver mi siguiente vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!